El 8 de octubre del 2009, algo siniestro ocurriría con la familia Jameson, cuando misteriosamente desaparecieron a 48 kilómetros de su casa. Estaban viendo propiedades cerca del pueblo Red Oak en Oklahoma. Pensaban en comprar un terreno. Si quieres conocer los detalles completos de esta historia, te invito a ver el video. La familia Jameson estaba conformada por Bobby Jameson, su esposa Cherry Lynn y su hija Madison de 6 años. Esta pequeña familia parecía llevar una vida normal en Oklahoma, hasta que el 8 de octubre del 2009 deciden viajar a Red Oak en el sureste de Oklahoma para buscar un terreno para comprar, y conocer a un terrateniente en el área. La familia estaba pensando seriamente en comprar un terreno de 40 acres. Cerca de las montañas de San Boa. Las montañas San Boa son una pequeña cadena montañosa en el sureste de Oklahoma. Planeaban mover un gran contenedor de almacenamiento estacionado en su casa en el lago Euphala y vivir en él. Por esa razón estaban tan interesados en conseguir un terreno. Cuando terminó la reunión con el terrateniente, Bob y el esposo estacionó su camioneta y él junto a su esposa e hija salieron a caminar un poco. Usaron el GPS para buscar un lugar donde descansar. Después regresaron a su camioneta y se alejaron. La familia Jameson jamás regresó a casa y desaparecieron misteriosamente. El 17 de octubre del 2009, unos hombres que iban en motocross encontraron una camioneta abandonada al noroeste de Red Oak. Llamaron a la policía para reportarla. Primero asumieron que era un vehículo robado, pero después desecharon esa teoría, porque testigos dijeron haber visto esa camioneta estacionada allí por varios días. Cuando revisaron la camioneta, encontraron a un perro muy hambriento, las identificaciones de los Jameson, sus teléfonos, ropa, zapatos, así como 32 mil dólares en efectivo. Según esa evidencia, parecía que la familia no había planeado alejarse de su camioneta por mucho tiempo. La camioneta funcionaba bien y parecía que no había sufrido algún accidente. También encontraron una carta de Sherry Lynn a Bobby en la que expresaba que a Bobby no le interesaba su hija. Enumeró las cosas que no le gustaban de Bobby, como el hecho de que era un solitario y también que quería el divorcio. Como la familia Jameson había sido reportada como desaparecida, el alguacil de la zona decidió iniciar con una gran operación de búsqueda. Peinó el área con más de 400 voluntarios. También se usaron caballos, vehículos todoterreno, perros, drones, todo lo que estuviera a su alcance para encontrar a la familia desaparecida, pero todo falló. No tuvieron resultados. Solo tenían la evidencia encontrada en la camioneta. A las autoridades les desconcertó. ¿Por qué los Jameson llevaban tanto dinero en efectivo ese día? No sabían de dónde lo habían obtenido, ni qué pensaban hacer con él. Tanto Bobby como Sherry Lynn tenían una discapacidad en el momento de su desaparición, así que no trabajaban, solo recibían cheques por discapacidad. Bobby en 2003 sufrió un accidente automovilístico que lo dejó con un dolor crónico en la espalda, y Sherry Lynn padecía trastorno bipolar. A pesar de que tomaba sus medicamentos, su condición no estaba completamente controlada, así que continuamente estaba en depresión. Otro dato de Sherry Lynn es que tenía un hijo de su relación anterior, y este vivía con su padre, ya que ella había perdido la custodia. La familia del matrimonio estaba alejada de ellos, ya que decían que su relación no era estable. Cuando se investigó más a fondo sobre la vida de la familia Jameson, encontraron algo extraño. Resulta que ellos habían hablado con un pastor local sobre su creencia de que su hogar había sido invadido por espíritus oscuros, y que quizás necesitaban un exorcismo. Ya que según ellos, todo había comenzado desde que su hija Madison tenía una amiga imaginaria llamada Emily, con la cual solía hablar. Así que Sherry Lynn creía que Emily era en realidad un espíritu malévolo. Estaba convencida que bajo el techo de su casa vivían más espíritus malos. Así que ella y su esposo Bobby creían que necesitaban que su casa fuera exorcizada. Incluso Bobby compró la biblia satánica para intentar sacar esos espíritus. Una amiga de Sherry Lynn le dijo a los investigadores que a veces realizaban sesiones de espiritismo, que Sherry Lynn se las tomaba muy en serio. Los investigadores encontraron mensajes inscritos en el contenedor de almacenamiento, mensajes que hablaban sobre brujas y gatos negros. Varios amigos de los Jameson declararon que creían que la casa de esa familia estaba embrujada, porque algunas veces habían experimentado sucesos extraños en esta. Sentían una energía muy negativa o una presencia que hacía que se sintieran tristes. Los investigadores estaban desconcertados acerca de la vida de los Jameson. Recuperaron imágenes de la cámara de vigilancia montadas en la casa de la familia en el lago, con la fecha del día en que se fueron. Las imágenes mostraban a Bobby y a Sherry Lynn haciendo varios viajes entre su camioneta y su casa, empacando metódicamente sus cosas para irse. Sus movimientos fueron descritos como similares a un trance, cargando artículos en un trance como si fueran un zombie. Algunas veces se les veía detenerse y permanecían de pie con una mirada vacía. En las imágenes se ve a Sherry Lynn con un maletín marrón. Dicho maletín jamás fue encontrado en la camioneta. Pasaron unos años y el 16 de noviembre del 2013, a solo 5 kilómetros de donde fue encontrada la camioneta de los Jameson, unos cazadores encontraron restos óseos, los cuales, de acuerdo al análisis, pertenecían a los Jameson. Sin embargo, como estaban descompuestos, sin tejido blando presente, con una depredación animal significativa, ya que había daños en los huesos hechos por roedores. No se logró determinar la causa del deceso. En este punto, solo surgieron un par de teorías de lo que pudo haber sucedido con la familia Jameson el día en que desaparecieron. Algunos creen que quizás ellos estaban involucrados en el tráfico ilegal de sustancias, y por esa razón tenían tanto dinero en efectivo, a pesar de que ambos no tenían un trabajo. Quizás algo salió mal y fueron eliminados, aunque no se encontró evidencia real que coincida con esta explicación, solo el dinero en efectivo. Otra teoría dice que la familia Jameson eran miembros de un culto satánico. La madre de Sherry Lynn mencionó que quizás su hija se había enredado en un culto, y quizás habían sido asesinados por éste, ya que en su casa encontraron la Biblia satánica y mensajes extraños, además de la creencia de que en su casa habitaban espíritus. Otros piensan que tal vez el responsable de eliminar a los Jameson fue el padre de Bobby, ya que en el año 2009, Bobby había presentado una demanda civil contra su padre de 67 años. Bobby había trabajado gratis en la gasolinera de la familia, bajo el acuerdo de que obtendría la mitad del dinero, en caso de que se vendiera, pero su padre no cumplió el acuerdo. Según Bobby, su padre había amenazado a su familia al menos dos veces. Pero el padre de Bobby tenía una coartada, ya que en el momento de la desaparición de los Jameson, el padre de Bobby se encontraba en una casa de reposo, aunque algunos creen que quizás ese hombre mandó a eliminar a los Jameson. Otra teoría afirma que Sherry Lynn era bipolar y tenía un temperamento inestable, quizás ella fue la responsable de eliminar a su esposo e hija, y después ella acabó con su vida, ya que los investigadores encontraron esa carta en la que explicaba que no era feliz y que no quería estar con su esposo. Por último, algunos piensan que fue solo un accidente, que la familia se alejó de su camioneta y simplemente se perdieron, porque según la evidencia encontrada, los Jameson tenían la intención de regresar a la camioneta. Todos sus objetos personales estaban allí, billeteras, identificaciones, una gran suma de dinero en efectivo, ropa y el perro de la familia. Este caso parece tener muchas teorías y pistas, pero ninguna de ellas ha resuelto el misterio de la desaparición de la familia Jameson. Nadie sabe lo que realmente ocurrió ese 8 de octubre del 2009. Este caso sigue sin resolverse. Si te gustó el video, suscríbete a mi canal y activa la campanita de notificaciones. También agradecería si compartieras este video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.